Un banquete en la segunda lectura, y les pregunto, ¿qué es la misa? ¿La misa qué es? ¿Qué es la misa? Primeramente, ¿qué es? Aparte de que es la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la predicación de la Palabra, pero la misa, la misa es un banquete. Cuando ustedes vienen a misa, ¿a poco no vienen con deseos de comulgar? Yo creo que no hay gente que venga a misa y que no quiera comulgar, a lo mejor no puede, pero las ganas las trae. Por eso la misa la preside un altar, que es una mesa, que parece una mesa para comer, porque allí se consagra el pan y el vino, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y hoy el Evangelio nos enseña algo bien importante, ¿por qué les hablé de la comparación? ¿Por qué nos comparamos? Nos hacemos mucho daño cuando nos comparamos. Miren, Dios curó al cojo y al tuyido de sus pies. Al sordo mudo, pues le curó sus orejas y su boca. Al ciego, le curó sus ojos. Esas personas nos representan a nosotros, ustedes. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? A ver, levánteme la mano a la que no tenga problemas. Levántemela bien, la que no tenga ningún problema. ¿Quién no tiene ningún problema? ¿Por qué nadie levanta la mano? Porque todos tenemos problemas. A veces yo pienso que nomás yo, ay, esa señora tan arreglada que anda siempre, ¿a poco va a tener problemas? Aunque usted no lo crea, ella se me hace que tiene más problemas que usted. porque tiene unos hijos muy vividores, buenos para nada. Ay, ¿a poco fulano va a tener problemas? Aunque usted no lo crea, debe mucho dinero, por eso trae todo lo que tiene y no haya dónde esconderse. Ay, a poco. Todos llegamos a la misa con diferentes problemas. Unos estamos enfermos de la boca, de las orejas, de los pies, de las manos. Y Jesús no le dice al ciego, ah, ¿tú quieres caminar? Pues te hago caminar. No, le cura los ojos. Cada uno tiene problemas diferentes. Nadie puede tener los mismos problemas. Todos tenemos problemas diferentes. Con un hijo, con un hermano, con el marido, con la prima, con el vecino, con la sobrina, con alguien tenemos problemas. Entonces la medicina es diferente, pero la medicina es una sola. ¿Cuál es la medicina? La Eucaristía. La Eucaristía. Cuando nosotros venimos a misa, deberíamos de comulgar. ¿Y cómo le debo de hacer yo para comulgar? Ahí les va. ¿Quién puede comulgar? La persona que está en gracia de Dios. O sea, que no tiene pecado mortal. Ustedes no se tienen que confesar todos los días o cada ocho días. No, eso está muy mal. Si usted no tiene pecado grave o mortal, usted puede comulgar todos los días hasta que usted caiga en pecado mortal, ya no puede comulgar. Entonces, imagínense, los que no se casan por la iglesia, ¿de qué se están perdiendo? Pues del pan de vida. Porque algunos, miren, unos no comulgan porque no saben. Otros no comulgan porque están en pecado mortal. Pero eso se arregla confesándose. ¿No? Y arrepintiéndose de lo que hice. No nomás me confieso y no me arrepiento. Otros no comulgan porque les gusta estar en unión libre. ¿No? Y pues eso, pues ni cómo ayudarles, compadre. Yo ya les he dicho, a mí luego me dicen, ay, padre Arturo, yo estoy muy enamorado de mi mujer y yo sueño con comulgar, pero no me quiero casar por la iglesia. Ah, no, pues sigue soñando, sigue soñando. Porque si no comulgas es porque tú no quieres. Ya les he dicho, yo lo me dicen, deme un consejo. El consejo es duro, pero sencillo. Cásate como Dios manda o déjate. Así de sencillo. ¿Qué andas jugando con la gracia de Dios? Cásate o déjate. Los que están aquí, yo aquí en Pochahuasco tengo muchas novias porque todas esas muchachas tienen al novio en Estados Unidos. Nomás las dejaron aquí con un niño o con dos y el marido pues se fue a buscar los centavos y no, pues ¿de dónde? ¿Verdad que sí? ¿O no, señoras? Y pues muchos niños aquí crecen sin su papi. Muchos niños. Pero pues es un sacrificio que hace no solamente la mujer que se queda aquí, sino también el hombre que se va. También él sufre. También él sufre allá sin su esposa y sin sus hijos. Pero es un sacrificio por un bien mayor. Hacer una casa, sacar adelante, comprar un terrenito y empezar a trabajar para luego venirse. Y pues tengo muchas novias muy enamoradas que no pueden comulgar porque se enamoraron antes de arreglarse con Dios. Y yo espero que regresen pronto esos hombres y tengamos aquí una buena boda aunque no hagan fiesta. ¿Qué se siente señoras o señores que están aquí y si no están ¿Qué se siente ir a misa y no poder comulgar? Yo pienso que se ha de sentir muy horrible, muy feo y muy triste. Yo pienso que estar en misa escuchar la palabra y ver que mi hermana, mi tía, mi primo comulgan y yo no. Yo creo que ha de ser muy feo. Imagínense ustedes los invitan a unas fiestas de esas que hacen aquí en Pochahuisco con mucha barbacoa y muchos tamales y le dicen te invito a la comida pero no comes. ¿Qué se siente? Que pasen los tamales ahí por tus naricitas y luego pasa el pozole no, usted no come. ¿Qué se sentirá? Así sienten los que no pueden comulgar. Me da mucha tristeza decirlo, mucha. Sobre todo las o los que se enamoraron de alguien que ya se había casado por la iglesia. Por eso las que están muy enamoradas o muy enamorados piensen, piensen, piensen en 10 años y digan me voy a casar pero ya no voy a poder comulgar. Me voy a juntar pero ya no voy a poder comulgar. No voy a poder. No, no hay manera. Por eso ya les dije que o cásense bien o déjense bien. Y si la mujer es católica porque casi siempre las mujeres son más católicas hablen bien con sus novios y díganles oye, pues yo no quiero dejar de comulgar. Yo te amo mucho pero también amo a Dios y pues si me voy contigo aunque ya tenemos porque ya luego me dicen pues ya nos queremos casar y yo digo ¿cuánto tiempo tienen juntos? Pues 10 años. Uy, todavía lo están pensando ya si en 10 años o en yo le voy en 2 años en un año ya se conocen o no señoras ¿qué dicen las mujeres que se han juntado primero? en un año ¿saben de qué pata cogió al marido o la mujer o no? ¿en cuánto tiempo conocen al viejo o a la mujer? A ver las más las más veteranas que están aquí ¿en cuánto tiempo conocen al marido o a la esposa? ¿cuánto necesitan para conocer a un hombre bien o a una mujer bien? Con un año tienen ¿no? Entonces pues ya si llevan un año pues ya déjense mejor y si no pues cásense ya ¿qué están jugando ahí al engañándose a Dios? Qué triste qué triste vivir así ya déjense o cásense y díganle al marido díganle mira yo soy muy cercana a Dios y a mí me gusta hacer mi comunión los domingos ¿te casas conmigo como Dios manda? y si no pues búscate otra igual que tú porque para mí te amo mucho pero amo más a Dios y yo no voy a perder mi comunión por estar porque te quiero mucho tengo no tengo razón señoronas que están aquí deben de ver eso deben de pensar muchachas que están aquí muchachos cuando se anden juntando cuando se anden casando ay Dios mío meten las patas en muchos sentidos y sobre todo en este sentido se enamoran de hombres casados de mujeres casadas y después se enreda más la cosa y ahí van con el padre Arturo denme un consejo pues el consejo es que te dejes o te casas bien no hay otro consejo entonces piénsenle y si ustedes tienen una hija así cabezona un hijo cabezón hablen con él díganle vas a perder tu comunión nomás por esto a ver que prisa llevas o no señoronas como ven el consejo que les estoy dando no deben de perder su comunión ir a una fiesta que te invitan y no puedes comer vienes a misa y no puedes comulgar por tu gusto hay que hay que cambiar la misa es un banquete la misa es una fiesta la misa es un convivio donde cuando yo me formo para que me den el cuerpo de Cristo debo de ir emocionado debo de ir concentrado con todo el respeto de mi corazón porque voy a recibir en mi boca a Dios es lo más grande que tenemos y lo voy a recibir y me voy a ir a mi banca y me voy a hincar allí y me voy a confiar en Dios y decirle Señor aquí estoy tómame soy todo tuya todo tuyo para ti ayúdame por favor no me sueltes de tu mano así que hermanos la misa es como la multiplicación milagrosa Jesús curó al ciego curó al leproso curó al sordomudo como hoy una misa bien celebrada bien vivida puede curar heridas de odio de venganza de tristeza de desesperación de depresión a mi hay mucha gente que me dice padre yo todos los días veo la misa y me siento bien me levanto me animo aunque usted nos hable muy duro pero todos los días yo veo la misa sin falta con mucha devoción a veces la veo más tarde pero la veo y me siento mejor así es una fiesta donde te dan de comer no se sienten bien claro una fiesta siempre alegra los corazones ahora la misa es una fiesta y la misa es una comida cuando te inviten ve y comulga sin pecado mortal claro y si no puedes comulgar pues ve donde está el problema y hay que arreglarlo con mucho dolor a veces pero pues sabes que querido esposo tú y yo ya estamos viejos no nos podemos casar pues ya nos vamos a abstener del acto sexual y vamos a comulgar los dos es muy duro todo esto que les digo pero alguien que va a misa y no comulga es como el que va a la fiesta y no come hay que confesarnos cada tres meses cada medio año con eso es suficiente y portarnos bien que Dios nos bendiga a todos y que ayude mucho yo tengo mucha gente que sufre porque no puede comulgar y me lo dicen casi llorando padre yo quisiera me muero de ganas pues sí pero cuando estabas enamorada allí no no te morías de ganas por comulgar te morías de ganas del hombre ese o de la mujer con la que te ibas a casar querido hermano verdad que sí si han visto alguna enamorada o algún enamorado no piensa razones ay mamá ya te dije que no te metas en mi vida quien tiene alguna hija o hijo así no me levante la mano porque me voy a asustar o a lo mejor ustedes andaban así ahí de tercas o de tercos debemos de pensar y si tienen un primo un hijo hablen con él diganle siéntate quiero hablar contigo después no quiero aquí lloriqueos que Dios bendiga a todas las parejas que no pueden comulgar y que no se animan a casarse quien conoce a alguien que no se anima a casarse no es que no tengo dinero mamá y quien dijo que se ocupa fiesta quien dijo donde dice eso no se ocupa o si mejor haz un baño bien en tu casa con el dinero de la fiesta que te bañes a gusto ahí en tu casa ya es un cuartito ah no pero aquí en Pochahuasco si no hay fiesta no tienen que hacer su fiesta aunque se endeudan con Coppel y con Electra pero hasta acá quedan ahorcados pero tienen que hacer fiesta ay Dios mío que Dios nos perdone a todos que Dios